Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana Reina y bienvenidos a Baila en Línea. El día de hoy aprenderemos el nuevo tren, uy, qué raro, de Montpantoja. Así que quédate viendo este video. ¡Y listo! Estamos listos para aprender este nuevo tren que está súper, súper fácil, que está de moda. Así que vamos entonces, seis, siete, va. Un, dos, señalo, ¿sí? Cinco, seis, siete, va. Estilo, me, sa. Una vez más, seis, siete, va. Estilo, me, sa. Ahora hacemos, señalo, a los ojos, abajo y preparo. Cinco, seis, siete, va. Para enseñarte cómo se mezcla. Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, señalo, señalo y preparo. ¡Uh! ¡Qué fácil, ¿verdad? Una vez más entonces, seis, siete, va. Un, dos, tres, uno, ¡tak, tak! Ahora, de aquí hacemos, uno, dos, y cabeza. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro. Vamos desde el inicio entonces. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, uno, tres, cuatro. Un, y tres, cuatro. Y de aquí, uno, y dos. Eso es. Vamos a hacerlo entonces una vez más para que tú estés listo y seguro. Vamos, seis, siete, va. Estilo, me, sa. Para enseñarte cómo se mezcla. Trae mucho flow. Aunque nadie lo parezca. ¡Eso es! Un aplauso para ti. ¡Listo! ¿Viste que sí pudiste lograrlo? Así como yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Y déjame en los comentarios si te gusta este nuevo tren o si quieres aprender nuevos trens. Vamos a hacerlo una vez más, por si acaso, y vamos a seguir avanzando. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, uno, tac. Trae mucho flow, aunque nadie lo parezca. ¡Eso es! Entonces, avanzamos. Hacemos uno, dos, tres. Señalamos. Seis, siete, va. Uno, dos, tres. Señalamos hacia la cabeza y hacemos pa, pa. Cola hacia atrás. De nuevo, aquí. Seis, siete, va. Uno, dos, tres. Cabeza, pa, pa. Y giramos hacia el otro lado. Vamos a hacerlo un poquito más suave para que lo puedas hacer conmigo, ¿sí? Y cinco, seis, siete, va. Onda y señalamos hacia delante. Pasa esta mano por mi cabeza y hacemos cola y cola hacia atrás. ¿Bien? Cola, cola. De aquí, onda una vez más. ¿Ok? Vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres. Señalamos. Mezcla. Trae mucho flow, aunque nadie lo parezca. Cola. Dos. Y pa, pa. Uno. Ok, entonces vamos a hacerlo desde el inicio para repasarlo y terminarlo y luego bailarlo. Vamos. Y cinco, seis, siete, va. Estilo meza para enseñarte cómo se mezcla. Trae mucho flow, tap y tap. Onda y cabeza. Un, dos. Uno. Eso es. Vamos a avanzar entonces para poder terminarlo. Uno. Dos. Cola. Atrás. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, cola. Y nuevamente onda. ¿Bien? Cinco, seis, siete, va. Un, dos, cola. Nuevamente cola. Eso es. Una última vez. Y cinco, seis, siete, va. Un, atrás y cola. Ahora hacemos uy, uy, qué raro. Y hago la pequeña caminata en el sitio. La famosa caminata en el sitio de culo. Vamos entonces desde aquí para poder continuarlo. Seis, siete, va. Un, dos, tres, cola. Uy, uy, qué raro. Pasa por tu lado y tú miras de un lado hacia el otro. ¿Sí? Seis, siete, va. Uy, uy. Y camino, camino. Ahora dice, con fanáticos reales y los tuyos comprados. Y sigues todo el rato caminando. Hay dos maneras de hacer esa caminata. Simplemente acá en el sitio en que tú intentes mover un poquito más las caderas. O la segunda, que también he visto a muchos tiktokers famosos, es que usan también la pierna. Y así hacen como si estuvieran caminando. Cuando solamente la cámara te da hasta acá y ellos hacen como si estuvieran caminando. Mueven una pierna. Así que depende de ti, depende de tu caminata, depende de tu slow motion, depende de muchas cosas, pero ya tú estás listo para poder hacerlo. Listo y lista. Vamos desde aquí para poder terminarlo. 1, 2, 3, y onda. Uy, uy, qué raro. Pasa por Tula con fanáticos reales los tuyos comprados. Uy, uy, qué raro. Pasa por Tula con fanáticos reales y comprados. Y listo, terminamos todo nuestro tren. Vamos a hacer un último repaso desde inicio hasta el final. Y luego lo hacemos con música. Vamos entonces. 5, 6, 7, pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, pa. Trae mucho flow que nadie lo aparezca. Onda, pa. Cabeza, pa, pa. Onda. 1, 2, 3, pa. Uy, uy, y camino. Camino. 1, 2, dinero. Uy, qué raro. Pasa por Tula con fanáticos reales los tuyos comprados. Ok, aplauso para ustedes nuevamente. Listo. Vamos a hacerlo ahora con música. Y vamos. 1, 2, adelante, señalo, mezcla. Y tras, atrás. 1, señalo. Cabeza, cola, gol. 1, 1, pa. Pa. Y, y, camino. 1, 2, dinero. Y camino. Los tuyos. Muchas gracias por haber aprendido la clase del día de hoy. Recuerda que me puedes dejar en los comentarios qué nuevos trens quieres seguir aprendiendo o qué trens de artistas quieres hacer aquí en este canal. Recuerda que aquí te subimos todos los videos para que tú puedas aprender el paso a paso. Te dejo aquí dos videos más para que sigas aprendiendo y estés listo para grabar tu nuevo video. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.